de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal bueno en este caso tenemos acá un samsung j260 bueno yo les voy a indicar un método para eliminar la cuenta primero tenemos que conectarnos a una red wifi así que no funciona vamos a ir acá a llamar a emergencia para probar el primer método y llamaremos el 112 entonces vamos a llamar ahora vamos a esperar que nos conteste porque a veces no te contestan y en cuanto te hayan contestado en la parte de arriba te saldrá tres puntitos y vamos a indicar según cómo sigue el proceso entonces vamos a esperar que nos contesten para poder iniciar con el proceso de eliminar cuenta de google de este samsung j2 core vamos a esperar entonces si es que no nos contesta vamos a probar con otro método como ustedes pueden ver está tardando tanto y creo que no lo van a contestar ojo no vale intentar tantas veces ya que no te van a contestar como me sucedió en este caso no me están contestando como ustedes pueden ver no están contestando vamos a cortar entonces no se pueden enviar mensaje ahora una vez que estemos acá ya vamos a probar con otro método bueno gente yo les dejaré la descripción del vídeo les dejaré el link donde dirige mi blog a mi blog para que puedan descargar lo que es el frp y hacker primero los pasos que deben hacer es descomprimir e instalar en su pc una vez que eso ya hayan hecho lo van a proceder a abrir y seguir con el proceso y vamos a conectar con un cable usb hacia el teléfono desde la pc hacia el teléfono vamos a conectar entonces en este caso ya lo hemos conectado que vamos a hacer acá vamos a escanear el puerto en este caso no se lo reconoce vamos a probar nuevamente lo vamos a dar que no nos dice nos pide cargar nada vamos a escanear el puerto entonces y en este caso ya si te apareció o no que va a hacer acá vas a dar donde dice la opción del aire acá donde está esta opción del aire y vas a colocar un número de nuestro pedido en este caso voy a colocar el 123 y lo vamos a donde dice dial entonces vamos a esperar ahí va a ingresar la llamada como ustedes pueden ver a nuestro teléfono y que vamos a hacer acá vamos nada más y nada menos que cortar la llamada y vamos a dar donde dice mensaje una vez que estamos ahí en este caso yo he probado con un link de youtube pero ya no ha funcionado ya voy a desconectar nada más nada menos desde la pc mi dispositivo ya el programita fue sutil solamente para eso y acá ya voy a hacer otro tipo de proceso que vamos a hacer entonces vamos a dar en el icono de llamadas y voy a borrar este número y crearé un contacto entonces por ejemplo un número voy a agregar un número yo 976 ya ahí lo tenemos lo voy a dar en crear contacto acá donde nombre lo voy a poner un nombre por ejemplo Daniel es un ejemplo nada más y lo voy a dar hacia arriba vamos a ver donde dice ver más acá donde dice ver más lo vamos donde dice ciudad yo lo voy a poner lima una vez que estemos ahí pues lo voy a dar en guardar y de la parte de arriba voy a retroceder hacia atrás y en este caso mire a los tres punticos que están en la parte derecha arriba y lo voy a dar en contactos como ustedes pueden ver ahí lo tenemos el contacto que he guardado voy a seleccionar ese contacto y lo voy a dar donde dice detalles ahora una vez que ya te abre el contacto vas a dar donde está el icono de ubicación y automáticamente ya te va a llevar a google chrome lo darás a aceptar y continuar te va a abrir google maps go una vez entonces que te abre esa opción que vas a hacer vas a deslizar hacia la parte de arriba lo darás en compartir lo darás a sacar la opción google go te abrirá nuevamente otra pestaña lo darás a usar 50 y esperemos que nos caiga un contenido ahí lo darás listo vas a seleccionar cualquier cosa por ejemplo voy a seleccionar el de acá me va a cargar una vez que nos caiga entonces voy a dar en las tres rayitas en la parte de abajo lo voy a dar a abrir en el navegador automáticamente nos redirigirá a chrome damos siguiente y no gracias ahora lo que vamos a hacer acá ya es un proceso más fácil es descargar las aplicaciones primera aplicación que viene a ser es quickchurn maker entonces vamos a descargar quickchurn maker yo voy a descargar ya de upto2go no me funciona voy a descargar de otra página voy a descargar a ver de la página de acá voy doy una vez en descargar nuevamente voy a seguir doy descargar vamos a actualizar permisos continuar permitir descargar rápidamente en cuanto se descarga lo vas a abrir abrir y lo vas a dar configuración vas a activar esta opción de chrome en este caso está un poco a ver vamos a intentar nuevamente dándole acá en la parte de arriba descargas vamos a abrir entonces quickchurn maker configuración activamos ese permiso e instalar entonces esta aplicación vamos a esperar que se instale en cuanto se termine de instalar lo vamos a dar en abrir y acá vamos a buscar una opción donde dice propadea la flechita vamos a dar inicio vamos a esperar que nos encuentre entonces en la parte de abajo tenemos inicio de Samsung experiencia vamos a dar ahí en el segundo y lo vamos a dar pruebe como ustedes pueden ver ya estamos en inicio del teléfono pero ese proceso todavía no termina ahora vamos a google chrome nuevamente descargamos otra aplicación que saca remote entonces vamos a esperar que se nos cargue la página entonces vamos a la primera opción para descargar remote en el color azul vamos a dar donde dice descargar vamos a esperar un momento que nos cargue en la parte de abajo vamos a cerrar esta pestaña donde dice español y vamos a aceptar la descarga rápidamente ya va según tu internet vas a descargar esto entonces amigos ya vamos a dos tres puntitos descargas remote ya se ha descargado vamos a instalarlo como cualquier aplicación y vamos a esperar un momento que se instale entonces vamos a esperar que se termine de instalar remote porque si no no va a funcionar el proceso que estamos haciendo en este caso el programita que lo tenemos ahí en pantalla del FRP el programita como les estaba diciendo les voy a dejar en mi blog en la descripción del video para que ustedes puedan descargarlo yo ya lo tengo acá por ejemplo aplicación instalada voy a finalizar ahora voy a hacer otras configuraciones daré hacia atrás hacia atrás hasta que me vuelva al inicio ya una vez que estoy acá en el inicio entonces lo que vamos a hacer es el siguiente lo que vamos a hacer es lo siguiente ir a ajustes donde dice bloqueo de seguridad la opción donde dice otros ajustes de seguridad daremos en la opción que tenemos acá pp de administración desactivamos en este caso vamos a esta opción desactivamos ahora vamos a ir hacia atrás nuevamente vamos a donde dice aplicaciones y notificaciones acá lo vamos a dar en todas en la parte de arriba de nuestros puntitos mostrar aplicaciones del sistema acá buscaremos la aplicación Google Play Service o servicios de Google Play que es lo mismo para deshabilitarlo para que nos pueda ingresar la cuenta entonces vamos a buscarlo acá lo tenemos servicios de Google Play desactivar y daremos nuevamente hacia atrás hacia el inicio una vez que estamos en el inicio del teléfono nuevamente iremos a ajustes e iremos donde dice opción cuentas cuentas añadir cuenta vamos a poner de Google ya de una vez estando acá pues te va a pedir tu correo electrónico o tu cuenta Gmail que tú tienes en este caso vamos a colocarlo vamos a dar en siguiente colocaremos nuestra contraseña es algo privado voy a pasar el video voy a dar en ir y ya se nos daría reconociendo la cuenta en este caso voy a esperar nada más unos segundos para poder en este caso dice remoto se ha detenido ahora rápidamente vamos a volver hacia el inicio iremos donde la opción que ingresamos al primero bloqueo de seguridad nos vamos a otros ajustes aplicaciones de administración dispositiva activamos esta opción activar nuevamente nos vamos a hacer atrás así de forma rápida atrás nos vamos a acá nomás a las aplicaciones y notificaciones mostrar aplicaciones sistema en la parte de arriba mostrar aplicaciones sistema todas desactivadas lo ponemos y en este caso nos va a aparecer servicio de google play activamos y esto sería todo ya una vez que hayan activadas sus opciones pues solamente les quedaría reiniciar el teléfono y ya estaría con la cuenta agregada vamos a reiniciar entonces y vamos a esperar nada más que nos reconozca la cuenta ahora vamos a avanzar los pasos de este dispositivo como lo estaba repitiendo hay que tener cuidado lo que es el wifi y siempre hay que conectarse a una red para poder hacer el proceso no vaya a ser que vaya a ser la llamada y después va a ser una pérdida de tiempo entonces vamos a esperar que se conecte para poder avanzar los pasos y también como le está diciendo el programita les voy a dejar yo en la descripción del video que les llevará mi blog para que ustedes puedan descargarlo damos a acepto vamos a esperar que nos reconozca la cuenta ahí sale cuenta agregada siguiente damos nuevamente damos a restablecer damos ahora no entonces saltar de todas formas no gracias nos pide aceptar términos de google vamos a aceptar un último retoques hay que tener paciencia para poder saltar estos pasos y finalizar ya eso sería todo listo quedó nuestro dispositivo eso sería todo espero que me den un buen like y se suscriban a mi canal y estaré con muchos más aportes para todos ustedes nos vemos en un próximo video un próximo video Gracias.